¿Qué pasa con el nivel socioeconómico de las mujeres? Bueno, el nivel socioeconómico no tenemos, en eso no tenemos información porque nosotros, toda esta información es de acuerdo a la información que envían las instituciones mensualmente y el nivel socioeconómico no es una información que se solicite. Lo podemos indirectamente comparar con público y privado, pero no tenemos el dato. Y bueno, público y privado es más o menos. Después tenemos interior en Montevideo, que en Montevideo sigue persistiendo, el porcentaje es un poco mayor, puede ser que tenga, no recuerdo exactamente la cifra, pero es un 55-56% en Montevideo. Sí, acá está el número, 56 en Montevideo, 44 en Montevideo. Pero en el 2013 fue mayor el porcentaje en Montevideo que en el interior, que en ese momento se planteó que una de las causas que podría ser es que la mujer se trasladaba a Montevideo para no ser estigmatizada, no ser identificada en su región. ¿Qué pasa con otras situaciones que se estigmatizan? También, por ejemplo, con el tema de VIH lo vemos también, que las personas que se hacen diagnósticos de VIH, muchos se controlan en Montevideo para no ser identificados en su región. Vieron que nuestro país lamentablemente se estigmatiza, no solamente estas cosas, somos muy de estigmatizar los uruguayos y bueno, pensamos que ahora como que está más socializado el tema, está más aceptado, que de repente ya algunas tienen menos dificultades para consultar en su región, en la localidad donde viven. ¿Cómo es todo el procedimiento? ¿Qué es lo que establece la ley? La ley establece ciertos plazos y requisitos que es una compleja, muy compleja y muy difícil de cumplir. Por eso a nivel del sistema de salud ha traído muchas dificultades para poder cumplirlo, como lo hablamos recién. La ley establece que aquella mujer que tiene la intención de interrumpir el embarazo consulta a un médico que puede ser, un médico de cualquier especialidad, si consulta a un médico de cualquier especialidad en la institución, ese día o al día siguiente, la institución le debe ofrecer la consulta con un equipo interdisciplinario que tiene que estar integrado por ginecólogo, alguien del área social y alguien de salud mental. ¿Quiere que hay una primera consulta donde la mujer se presenta en el médico? ¿Cualquier médico? ¿El médico de guardia? Cualquier médico, se lo puede presentar a cualquier médico y plantearlo. Y ese día o al día siguiente tendría que estar siendo vista por el equipo interdisciplinario. ¿Que está integrado por...? La ley dice, ginecólogo, alguien del área social y de salud mental, que por lo general es asistente social y psicólogo. Es una entrevista. Es una consulta. Ahí hay un formulario cerrado. Sí, hay un formulario. Y la ley, que recuerdan que el año pasado se modificó la sentencia del Tribunal de Contención Administrativo, que se anularon algunos artículos del decreto, se tuvo que modificar, y lo que estableció con el nuevo decreto, que el equipo tiene que verla en forma conjunta. No puede ser uno y los otros dos en diferido. Tienen que estar los tres en forma conjunta, realizando la consulta con la usuaria. En esa consulta se realiza, obviamente, la consejería, sobre lo que se evalúa los motivos por los cuales quiere interrumpir el embarazo, porque a veces son motivos que pueden ser modificables, de repente desde el punto de vista socioeconómico, por eso está el área social, o desde el punto de vista de salud mental, o de repente la mujer tiene alguna enfermedad que piensa que le puede afectar, agravar la salud, y de repente no es así. Por eso se evalúa los motivos, también se le asesora la posibilidad de adopción, porque nuestro país es totalmente legal, también se le evalúa en ese sentido, se le realiza consejería en anticoncepción también, porque la idea es también la prevención, que no tenga que volver a reiterar una interrupción voluntaria del embarazo. Y luego, además se le solicita a grupos sanguíneos, IRH, y al usuario, y se le solicita la ecografía, la ecografía es no solamente confirmar el embarazo, sino para, si no sabemos bien, de repente, de la edad gestacional, de cuánto está cursando el embarazo, la ecografía es lo que nos da esa información. ¿Y si no se realiza la ecografía en ese momento? No, puede ser en eso o en los días siguientes, porque luego que tiene esa consulta con el equipo interdisciplinario, hay que esperar cinco días de reflexión, en esos cinco días de reflexión no se puede tomar ninguna acción, entonces a veces la ecografía y los exámenes se los realiza, en ese periodo. Luego de los cinco días de reflexión, o sea, a partir del sexto día, ahí la usuaria se presenta al ginecólogo y si considera realizar la interrupción del embarazo, o sea, si ratifica su voluntad, ahí se indica la interrupción del embarazo. Si decide continuar con el embarazo, se inicia el control del embarazo y se siguen las acciones de control del embarazo. Que en un 6% de las usuarias que consultaron decidieron continuar con el embarazo. ¿Un 6%? Sí, sí, sí. O sea... ¿Y en general, si sabe, está registrado por qué razones? No, registrados los motivos, no. Lo que sí sabemos es que un 6% de todas las mujeres que consultaron, luego de esos cinco días decidieron continuar con el embarazo. ¿Implica una internación siempre? ¿Para la interrupción? No, no siempre. Por lo general, se le indica la medicación y se lo puede realizar en la mayoría, lo realizan en forma que decimos nosotros ambulatoria, ¿no? Lo que siempre se le recomprime... Primero que se evalúa que no tenga ningún antecedente que pueda llevar a una complicación. Entonces, si no, no se hace ambulatorio. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad de base, si de repente ha tenido varias cesáreas previas, que su útero presenta una cicatriz que puede llegar a complicarse, ahí se indica la internación. Por ejemplo, si la mujer está sola, no va a estar acompañada, porque siempre se le recomienda que en el proceso esté acompañada con alguien de su confianza, por si tiene que consultar. Entonces, si la mujer está sola, si vive en un lugar apartado que sabemos que se tiene que consultar, no puede trasladarse, o si está muy próxima a las 12 semanas, ahí por lo general se indica la internación. Siempre se le aconseja y se le asesora, sobre que no esté sola en este proceso, que esté acompañada con alguien de su confianza, y siempre se le asesora, obviamente, en qué situaciones tiene que consultar. Por ejemplo, si tiene mucho sangrado, si tiene mucho dolor, bueno, ahí debe consultar a la emergencia. ¿La ley prevé una cuarta consulta? Sí, no la ley, es en el decreto y en las normas de control. Hay unas guías, hay una guía técnica, hay un manual de procedimiento, y ahí se establece la... Una consulta posterior. La consulta posterior, que sería la cuarta consulta. Que se recomienda que entre los 7 y 10 días, la usuaria concurra a control, para evaluar, y el control, en principio, con ginecólogo, o de repente, con alguien a final área, por ejemplo, usted trapartera, también podría ser, o médico de familia, alguien que la pueda evaluar. ¿Es una consulta netamente médica, o es psicológica también? Si requiere psicológica, obviamente, o si tiene que ver nuevamente la asistente social, eso tiene que quedar abierto, no es una consulta única. Única es exigido por la ley, pero obviamente, si la usuaria, muchas veces, este proceso es muy difícil para las mujeres, la mayoría, no es un proceso fácil, a veces están muy angustiados, eso, obviamente, que tiene que quedar abierto, que la pueda seguir viendo, el área salud mental, o el área social. Pero esa consulta, en principio, es médica para evaluar, corroborar que se produjo la interrupción del embarazo, si no, a veces hay que repetir la medicación, o se toma otra conducta, evaluar que no se haya presentado complicaciones, porque eso es fundamental, y además, la parte de anticoncepción, que si bien la consejería, ya se le había brindado en la tercera consulta, ahí se le ofrece anticoncepción, que es fundamental para prevenir, a futuro, una nueva interrupción del embarazo. ¿Ahí hay una caída importante en la cantidad de consultas? Ahí, en el 2015, de los 9.362 interrupciones voluntarias del embarazo, un poquito más de 6.000 volvieron a la cuarta consulta, y de las que realizaron la cuarta consulta, Un tercio no concurrió. Un tercio no volvió. No volvió. No realizó la cuarta consulta. Ahí está. Pero eso no implica una falta a la ley. No está establecido en la ley. No está establecido en la cuarta consulta. Igual desde el manual y la guía técnica, está establecido desde el Ministerio de Salud Pública, esa cuarta consulta, y también está establecido de que, si no viene la usuaria, llamarla, incluso en el consentimiento firmado. ¿Y eso se está cumpliendo? Y, supuestamente, las instituciones, o sea, si no concurre, llamarla para ver que no haya presentado ninguna complicación, el motivo por el cual no concurrió la consulta, a veces la difieren y concurren días después, y no en ese plazo. Claro. Y, no sé, que de las que concurrieron, el 86% se retiraron de la consulta con un método anticonceptivo. Todo este procedimiento es bastante complejo, y ha sido muy criticado, incluso por muchos grupos impulsores de la legislación. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo evalúan ustedes ahora que ya hay, digamos, tres años de aplicación? Bueno, obviamente que la ley es muy compleja y es muy difícil de cumplir, obviamente. Debería ser más simple de la particularidad. Capaz que es más flexible, ¿no? Porque establece ciertos... Y, además, ya lo establece la ley. ¿Vieron que yo no soy legista, no estoy en la ley, pero cuando una ley se plantea, por lo general no pone los pasos que hay que seguir. Por lo general habilita o despenaliza la interrupción de embarazo, que son mujeres menos de 12 semanas, pero no dice la consulta y todo. Esto ya está en la ley y no se puede modificar. Claro, no es la reglamentación. es la ley que establece que tiene que hacer una consulta, la otra consulta con el equipo interdisciplinario, esperar los cinco días de reflexión. Todo eso está en el cuerpo de la ley. Y, bueno, entonces, a veces es difícil de cumplir, a veces le pone ciertas... Obliga a la mujer, o sea, le quita la libertad de poder decidir, de repente, si quiere tres días de reflexión en vez de cinco, ¿no? Obviamente que si se quiere tomar más días, también tiene derecho, pero a veces no tendría por qué hacer exactamente cinco días, o de repente, capaz que no tendría por qué ser vista por los tres, darle la opción ni la posibilidad de tener una consulta con salud mental y con área social, pero de repente, el área social no lo necesita, está bien económicamente, no tiene problemas sociales. Claro. Entonces, es complejable. Pero por el otro lado, obviamente que avanzamos, porque en la región somos pioneros. Otra cosa que se ha criticado es que la mujer tenga que responder un cuestionario que tenga que dar tantas explicaciones, digamos, a ese equipo. Claro. Bueno, yo creo que desde el punto de vista médico, saber la causa, la causa por la cual interrumpe el embarazo, yo creo que es importante porque, por ejemplo, yo qué sé, nosotros que trabajamos en el tema de salud, por ejemplo, una mujer que es VIH positiva capaz que piensa que quiere interrumpir porque su hijo va a nacer con VIH y hoy por hoy las mujeres se tratan, sus hijos nacen sin VIH. Exactamente, claro. Entonces, cuando le informa o puede tener otra enfermedad que piensa que va a ser muy riesgosa. Entonces, yo creo que conocer como en otras cosas en medicina, conocer cuál es por qué solicita, creo que desde el punto de vista médico, eso sí, sí importa. Pero bueno, hay otros requisitos bueno, pero lo que te decía, por el otro lado tenemos que ver de lo positivo, o sea que, bueno, que hay una ley que con cierta característica que despenaliza el aborto en nuestro país, que somos pioneros en la región y que en el 2015 9.362 mujeres pudieron acceder a eso, a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del marco de la ley y que en estos tres años no hubo tampoco ninguna muerte por la interrupción voluntaria del embarazo. entonces creo que eso es importante para destacar. Si bien hay que trabajar, seguir trabajando mucho y es difícil el cumplimiento, pero bueno, en todas estas situaciones se cumplió. Ana Visconti, gracias por los puertos minutos y estas explicaciones. A las órdenes, encantada.